Todo se trata de... Todo se trata de... Todo se trata de... Todo se trata de... Busquemos la paz, dejemos la guerra Y una vida sana vivirás donde tú quieras Busquemos la paz, dejemos la guerra Y una vida sana vivirás donde tú quieras Si te levanto en la mañana, perdona si te incomodo Pero vengo a decirte que lo perdiste todo Ya no tienes nada, casa, carro ni familia Y no te lo digo yo, eso lo dice la Biblia Dicho soy el que lleva la palabra con anhelo Porque cuando llegue el día, recibirá consuelo Siempre lo decía mi abuelo No construyas tesoros en la tierra, construyelos en el cielo Y no es un mito que le queda poco a este planeta Yo quisiera poder salvarlo porque esa es mi meta Pero lamentablemente no existe peseta Que tenga más poder que la palabra de un profeta Ya todo está dicho, ahora faltan los hechos Tú pon de tu parte, siéntete satisfecho Porque cuando llegue el juicio no tendrás derecho Y será tarde pa' que te des golpes en el pecho Dicen que las cargas son hechas pa'l que las sostiene Y que no existe enseñanza que no te conviene Si ayudas al que te ayude, eso que bueno tiene Mejor ayuda al enemigo y crecerán tus bienes Y vamos a ver si empezamos a ser el gay Y todo se trata de fe Y vamos a ver si empezamos a ser el gay Y todo se trata de fe Y todo se trata de fe Tengo una carrera que parece fácil Pero extraño demasiado a Messi hacia Ashley Se me salen las lágrimas y agarro el lápiz Porque Ashley no está con su mami ni Messi con papi Ando de viaje pero a veces nos vemos Si estamos juntos jugamos de extremo a extremo No soy perfecta, hijos, en un mes nos vemos Qué lástima que no hacemos bien aunque queremos Dios mío, perdón te pido por errores cometidos Yo siempre he sabido que tu palabra tiene sentido Es muy difícil en un mundo destruido No pecar sabiendo que es lo más rico y más adictivo Desde que te conocí, cada día doy más de mí Pa' no cometer los mismos errores que cometí Porque aprendí que la vida te hace así Para que le des la cara y nunca te quedes ahí No sé si voy para el cielo o para el infierno Pero dejé realidades plasmadas en un cuaderno En las mentes de esas personas que el corazón me han abierto Y demuestran que también fallan cantando en cada concierto Y vamos a ver si empezamos a hacer el K.A.R.I. Todo se trata de F.A.R.I. 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 La definición del rap Durante Coach Venezuela y Puerto Rico Pa' que sepa El tiempo pasa y no se detiene